Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% y con mucho gusto, os saludo Bien, en el video de hoy vamos a ver unas muestras que me han mandado una empresa que se llama Lensun que, bueno, que hacen productos para proteger nuestros equipos, ya bien sea iPad, bueno pues sea un smartphone me ha mandado varias muestras para varios dispositivos que tengo aquí en casa pero algo que me ilusiona es que me han mandado algo para mi iPhone 12 Pro que recién estoy estrenando vamos a ver que es lo que me ha mandado la empresa y nada, no un rollo más y vamos con el video y bien amigos, comenzamos ya con el unboxing de estos productos que me han mandado la empresa Lensun en la caja vamos a ver un pad de 10 unidades para la instalación de los productos que me han mandado también se agradece que me hayan mandado una alfombrilla, sobre todo para instalar los productos en los dispositivos y no dañarlo, también vemos este plástico negro que esto es para la instalación de los protectores de pantalla 360 que ahora hablaremos de ello, también me han mandado una espátula y una gamusa aquí tenemos diferentes protectores o skin para la parte trasera de nuestro dispositivo estos protectores, o así los llamo yo, además de proteger el equipo nos ayudan a personalizarlo con diferentes colores, diferentes diseños, esto ya va al gusto y podéis meteros en la página web de Lensun y ver todos los diferentes modelos, además se hacen al corte, es decir que se hacen con una máquina que tienen ello y que están en más de 10 mil modelos diferentes y no solamente en smartphone porque también he podido ver algún que otro video por ejemplo para una funda de unos auriculares de Apple también me enviaron protectores transparentes para nuestro smartphone, para la pantalla que cubre en 360 grados el dispositivo y que es exclusivo y patentado por Lensun según ellos estos protectores que son autorreparables a los típicos arañazos que sufre el día al día nuestro dispositivo una vez que tenemos instalados estos protectores no afectan ni al tapping ni al sensor de huellas en pantalla en el caso que tengamos un dispositivo por ejemplo como el Galaxy S20 que tiene el sensor de huellas en pantalla no afecta para nada al táctil y funciona perfectamente además de protegerlo bien, ahora nos vamos con la instalación en cuanto a los protectores traseros como así los llamo yo yo los coloqué en algunos dispositivos que tenía en casa elegí algún modelo de iPhone y algún modelo de Samsung para que veáis que tal se comportan estos protectores empecé con el iPhone 8 y tengo que decir que su instalación no es muy complicada que digamos simplemente tenemos que limpiar bien el dispositivo, eso es importante y también tenemos que secarlo bien para que después podamos pegar la lámina eso sí, tenemos que fijarnos que quede lo más centrada posible se puede despegar perfectamente y volverla a colocar por si por error la hemos colocado mal la verdad que el modelo del iPhone 8 me gustó mucho y la verdad que el tacto también protege muy bien el equipo y se puede poner perfectamente una funda transparente para que se vea la lámina esta que acabamos de instalar y no afecta para nada y queda bastante bien también lo probé en un iPhone 11 Pro Max y me gustó mucho también su modelo el tacto también de la lámina esta protectora o el protector trasero y tengo que decir que en esta ocasión cubría el módulo de cámaras y algo que me preocupaba a mí de esto es que afectara al flash del dispositivo a la hora de realizar una fotografía, lo probé y para nada el flash funciona perfectamente sin ningún tipo de problema también los he probado en dos Samsung en el Galaxy S20 que es mi dispositivo secundario y en el Galaxy S20 Ultra en el Galaxy S20 Ultra elegí en esta ocasión un modelo de camuflaje por decirlo de alguna manera que la verdad me encantó quedó muy bien, tiene un tacto bastante agradable y también igualmente protege el módulo de cámaras y no afecta al flash también en el Galaxy S20 en esta ocasión por último en cuanto a protectores de la parte trasera en el Galaxy S20 probé un modelo que es rojo como de Bart Simpson que la verdad estaba bastante chulo y quedó bastante bien y me gustó bastante la verdad me gustó bastante el hecho de poder cambiar el color del Samsung Galaxy S20 que como dije antes es mi dispositivo secundario en cuanto al protector 360 grados lo coloqué en el iPhone 12 mini y esto sí tengo que decir que me costó un pelín más de trabajo colocarlo tengo que decir que la empresa Lensum tiene diferentes tiendas físicas en diferentes países por lo que simplemente puedes acercarte a una tienda o un distribuidor que vendan los productos de Lensum y simplemente elegir el modelo y que ellos mismos lo coloquen os voy a dejar en la descripción de este video un enlace bueno varios enlaces de la página web de Lensum también de las redes sociales por si tenéis alguna duda o queréis preguntar el precio no son muy caras que digamos pero como hay varios me han mandado tantos dispositivos diferentes pues cada uno tiene un precio pero no es muy cara que digamos no es muy caro que digamos los productos de esta marca bien hasta aquí el video de hoy yo espero que os haya gustado si es así recordar que tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte en el caso que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video yo soy Jonathan soy 100% y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!